¡Suscríbete! 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 Te lo me voy y buscaré una gran topación La cabeza que broma el fondo para impotación Esa va a dar la mente con tu sol No le digo la traición No le damos a ser ¡Oye! ¡Adiós! ¡Oh! Dígale, dígale, chállate con el tibre ¡Acomí bien! ¡Siempre! ¡Necesito que vamos y las manos arriba hacemos una franita ¡Ven! ¡Llevamos a vivir la vida! ¿Qué dice? Voy a te ir, voy a bailar ¡Vivir, mir! Voy a te ir, voy a avanzar ¡Vivir, mir! ¡Vivir, mir! ¡Voy a te ir, voy a bailar ¡Vivir, mir! ¡Vivir, mir! A veces eran las lluvias A la mitad de si vivas, a veces solo la vuelta Pueden ser la sequía, y para qué llorar, para qué Si voy a lo peña, sabía, y para qué Subir, para qué, si haces la vida Pueden ser la sequía, y para qué Voy a vivir el momento, al entender el destino Voy a escuchar el silencio, al encontrar el camino Y para qué llorar, para qué Si voy a lo peña, sabía, y para qué Sufrir, para qué, si va a lo peña, sabía, y para qué Voy a vivir, vivir, la 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 Voy a gozar, vivir, vivir, la 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 Voy a reír, voy a bailar, vivir, vivir, la 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 Voy a reír, voy a gozar, vivir, vivir, la 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 Voy a reír, voy a bailar, vivir, vivir, la 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 Voy a reír, voy a gozar, vivir, vivir, la 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 Voy a ir, voy a ir, voy a ir Buenísimas gracias, ¿cómo estamos? Ahí estamos aquí, esto es una maravilla A ver, esto es chévere de la gente bailando E disfrutando de esta tarde Esta tarde aquí en Capitón Vamos a hacer que sea primero de noches que vamos a estar por aquí en Santiago A ver, esto es chévere de la gente bailando